Esta norma contiene 14 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Tiene el objetivo de establecer un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y creencias espirituales en Bolivia. Por su parte, el canciller del Estado, Diego Pari, manifestó que esa norma es fruto del trabajo de todos los sectores religiosos y explicó que grandiza la libertad, profesión, difusión y enseñanza de la fe. Empezó con la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, donde justamente se declara al Estado plurinacional que reconoce la diversidad cultural, la diversidad política y la diversidad religiosa. El proyecto de ley que tenemos al frente de nosotros reconoce y garantiza el ejercicio de la libertad religiosa y espiritual, así como el accionar de miles de organizaciones religiosas en Bolivia que anteriormente no se encontraban debidamente reconocidas por limitaciones legales que no gozaban de garantías jurídicas. Para el representante de las iglesias evangélicas, manifestó que esa norma establece y garantiza el derecho al ejercicio a la religión como lo establece la Constitución Política del Estado. En la igualdad jurídica, que es reflejo del mandato de no hacer acepción de personas que tenemos en nuestra fe, en el principio de sujeción a las autoridades sin renunciar a nuestro anuncio de la palabra de Dios sin compromiso alguno, en nuestras convicciones más importantes, el principio de responsabilidad y especialidad en todo aspecto técnico, sabiendo que se trata de lo más preciado que tenemos nuestra fe en Jesucristo. En este contexto y en armonía con lo que he presentado respetuosamente, hago llegar nuestro agradecimiento por los esfuerzos, en primer lugar de nuestro presidente y de todas las autoridades que han cooperado para la aprobación de esta ley que lleva en su necesidad más de 10 años en Bolivia. Por su parte, el primer mandatario manifestó que con la ley todas las iglesias tienen los mismos derechos y existe igualdad. No hay iglesia de primera y de segundo o clandestinas como existían en el pasado. En ese marco, el primer mandatario instó a los representantes de las religiones y creencias espirituales a la unidad para garantizar la construcción del Estado plurinacional y plantear soluciones a problemas sociales en el país. Hermanas y hermanos, que con la nueva constitución política del Estado pasamos de un Estado colonial, un Estado plurinacional y el Estado laico. Ahora, por constitución y ahora con esta ley, todas las iglesias tienen los mismos derechos. Es ahí, igualdad. No hay iglesias de primera, iglesias de segunda. Ahora no hay iglesias clandestinas como era antes. Estamos preparando un recurso, una queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo, solicitando que medidas cautelares a esta ley, donde solamente se ponga activada esta ley cuando sea socializada en su totalidad. Con la premisa de que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, el Gobierno Nacional promulgó la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales, con el que se garantiza el ejercicio de las creencias religiosas y la libertad en el manejo de los recursos económicos a de las estructuras que existen en el país, aunque algunos sectores están en desacuerdo con la norma. Rechazamos esta ley, ya de que nos están poniendo claramente en la exposición de motivos donde dice organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituyen en fuerza viva del proceso de cambio. Nosotros no somos organizaciones afines al mar, no somos movimientos sociales, somos una iglesia y la iglesia se respeta, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un conjunto de personas con un objetivo en común. La norma establece que la entidad encargada de emitir las personerías jurídicas será el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo hará mediante Resolución Suprema, hecho que agilizará el trámite, serán reconocidas como personas jurídicas a sin fines de lucro, podrán recibir aportes voluntarios en dinero o en especie siempre y cuando estos recursos provengan de actividades lícitas. No es cierto, queremos desmentir categóricamente de que se estuviese, en otras palabras, afectando ese derecho fundamental que tiene el ciudadano, que los recoge la Constitución, de tener libremente elegir su condición religiosa. Y esta ley establece, dice con claridad, se conoce la diversidad de las creencias, organizaciones religiosas en el país y por tanto cuando dicen que van a denunciar a la CIDH, van a denunciar a instancias internacionales, no corresponde. De acuerdo a reglamentación también se reconocerá la formación profesional e integral de los servidores religiosos que se da al interior de estas organizaciones, además que se acreditará esta formación profesional tanto a nivel de técnico superior como de licenciatura.